Oh, hey, yeah Lloré por ella cuando me iba de su lado No tuve miedo de decirle que la amo Canté con ella una canción bajo la luna Y en mi corazón quedó su pobre corazón quemado Traje mi maleta a un amigo fiel Yo traje mi equipaje el corazón de una mujer Y en mi corazón quedó todo mi amor y mi querer Y si estoy loco en el presente y en el futuro por ti Me volveré loco también Lloré por tus besos Claro que estoy loco Loco como un loco por ti Lloré por tus besos Claro que estoy loco Loco como un loco por ti Traje mi maleta a un amigo fiel Yo traje mi equipaje el corazón de una mujer Y en mi corazón quedó todo mi amor y mi querer Y si estoy loco por ti Y si estoy loco en el presente y en el futuro por ti Te volveré loco por ti Te volveré loco por ti Lloré por tus besos Claro que estoy loco no Yo traje mi maleta a un amigo fiel Claro que estoy loco Claro que estoy loco Lloré por ti Lloré por ti Claro que estoy loco Lloré por ti Te confieso mi amor que tus besos me vuelven loco, 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 soy un tipo loco, es que ya tiene el don de hacer perder el control Te confieso mi amor que tus besos me vuelven loco, loquito, loco, soy un tipo loco, tan hermosa y hechicera, mujer de madera me tiene loco Tengo un beso de amor que tus besos me vuelven loco Ay, loco, soy un pico loco Si es verdad que tú me quieres, si es verdad que tú me adoras Demuestra lo adora Con el mambo Y disciplina Disciplina Compórtame Bueno, bien, ahora decide ¿Quién o él o yo? El loco soy yo Por eso soy loco, loco, loquito Por eso estoy crazy, crazy El loco soy yo Ay, mamá El crazy, crazy Y te digo ahora, cuando escuche la noticia Que ya tú no me querías Hasta el ganto de mi casa Ahí te miraba y se reía Todo el día Por eso soy loco, loco, loco Por eso estoy crazy, crazy El loco soy yo ¿Quién es el loco? El crazy, crazy Ay, si tus besos mataran Ahora estaría en el cielo Ay, qué miedo El loco soy yo ¿Cómo? El crazy, crazy Mano para arriba Todo el reto por amor Yo Que vinieron a él El crazy, crazy Ay, mamá El loco soy yo Porque en La Habana El crazy, crazy Y en Cuba también No, no soy yo Así pregunta quién es el loco El crazy, crazy Ay, el Santiago de Cuba Cuando está enamorando una Ay, yes Finas de ríos En tu espíritu Ciego de Aula Haciendo en la Habana El crazy, crazy Ay, la isla Vía Clara El loco soy yo Camagüey El crazy, crazy Ay, hoy aquí también Yo soy yo El crazy, crazy Mano para arriba De la Habana El crazy, crazy Disciplinamente Sin duda El loco soy yo Porque en La Habana El crazy, crazy Adiós El loco soy yo Porque en La Habana El crazy, crazy